¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con un vídeo en el que os quiero hablar de un producto nuevo que ha sacado Mercadona y que vais a empezar a ver en distintas zonas ya sabéis que depende un poquito de la zona, nos tarda en llegar unos días más o menos es un aceite facial que llaman micelar desmaquillante y limpiador de la línea Facial Clean a ver, os comento, este aceite facial limpiador y desmaquillante puede dar lugar a pensar que es igual que otro que teníamos, que vendían anteriormente, que es de color blanco que yo de hecho sí tengo, aquí estáis viendo una foto de mi producto y que estoy probando y que, bueno, pues nos puede dar lugar a pensar que es un producto mejorado o es un producto que han cambiado el envase pero en realidad yo creo que es un producto que aunque tiene la misma función es decir, función limpiadora y desmaquillante no tiene nada que ver el producto que había con el que hay ahora nuevo y os voy a contar el porqué en cuanto al tamaño es distinto el que había antes, el aceite limpiador espumoso eran 175 mililitros y este que tenemos ahora es más pequeño, son 150 mililitros entonces, aunque valga lo mismo 3,75 pero trae menos cantidad el de ahora comentaros también que han cambiado el laboratorio así que, bueno, por lo tanto ya no solamente es que hayamos notado algún cambio en algunos ingredientes sino también que no es el mismo laboratorio el que teníamos hasta ahora en Mercadona el de color blanquito ese estaba hecho por RNB y tenía una duración de 12 meses una vez abierto este nuevo que tenemos ahora en Mercadona el que tiene el envase con el color marroncito está hecho por laboratorio Chantelet y dura 6 meses abierto ahí vemos también otra diferencia, ¿vale? el laboratorio ha cambiado de RNB a Chantelet y en vez de 12 meses abierto dura 6 en cuanto a su composición bueno, nos dice el nuevo el aceite facial micelar desmaquillante nuevo que no tiene jabones el otro no nos indica que no tenga jabones aunque sí nos dice el fabricante que es para todo tipo de pieles y los principios activos cambian los principios activos del aceite limpiador de color blanco el que estáis viendo aquí en la imagen en el anterior tiene aceite de argán y aceite de rosa mosqueta potenciado por extracto de seda que aporta suavidad y rostro esto es lo que nos dice el fabricante entonces es un limpiador que sí que tiene dos aceites el de argán y el de rosa mosqueta pero el nuevo no tiene esos aceites esos componentes el nuevo nos dicen que tiene aceite de semilla de uva aceites esenciales de clavo eucalipto, manzanilla y micelas por lo tanto los ingredientes tampoco son los mismos bueno pues este es el aceite que tenemos en principio limpiador en Mercadona que es el que tengo yo y bueno pues es de como os digo de acabado espumoso y este yo le he estado probando para que veáis aquí que el laboratorio es RNB que bueno pues lo que os he comentado no tiene nada que ver el otro es Chantelet este también una vez abierto dura 12 meses que el otro son 6 y este tiene 175 mililitros y el otro 150 y luego bueno pues aquí viene lo de acto para todo tipo de pieles aceite de argán aceite de rosa mosqueta extracto de seda y bueno pues lo que os comentaba que no es el mismo producto ni es una mejora sí que tiene la misma función en la piel de acuerdo es un producto limpiador con base de aceite formato aceitoso este hace más espuma que el otro pero pues eso no es una mejora como tal y es un cambio es un cambio de producto que además lo hace otro laboratorio con otros ingredientes otros principios activos y que tiene incluso bueno pues distintas propiedades bueno pues este producto aclararos en primer lugar que es facial pero no se puede aplicar para desmaquillar ni limpiar los párpados ni los ojos de hecho el propio producto te dice que hay que evitar el contacto directo con los ojos y evitar el contacto con mucosas y piel dañada no debemos aplicarlo si tenemos heridas en la piel si tenemos acné pústulas cualquier tipo de irritación cualquier problema dermatológico porque sí que nos puede escocer y nos puede agravar un poquito la irritación de la piel o si tenemos una piel muy sensible pero bueno en pieles normales no tendría por qué escocer y no tendría por qué provocar ningún tipo de sensación tiene extracto de aceite de semilla de uva que es muy antioxidante y es muy hidratante tiene propiedades como os digo regeneradoras y luego el aceite clavo y eucalipto son muy limpiadores de la piel y son bastante desinfectantes nos van a hacer que limpie muy bien todas las las suciedades o desmaquille muy bien y las impurezas de la piel y luego tiene manzanilla y micelas la manzanilla también tiene cierto efecto calmante y cierto efecto pues antiinflamatorio en la piel así que bueno si lo veis por vuestra zona a lo mejor os animáis a probarlo pero que sepáis que no es que hayan cambiado por ejemplo pues solo un ingrediente o sea una mejora de más cantidad de un ingrediente no 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 es otro producto distinto en cuanto a la composición pero sí que nos va a ayudar a hacer lo mismo pues nada os leo en comentarios yo la verdad es que el aceite anterior este de color blanco lo estoy utilizando ahora precisamente y a mí me parece que va bien no he probado el nuevo pero bueno no sé si alguna de vosotras lo tenéis ya en vuestro mercadona y lo habéis probado os leo en comentarios os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao chau chau